Nuestra parte de los novios a las personas que están pues muy en el centro, si se pueden retirar un poquito para atrás para que todo salga bien así como está planeado, así que ya lo saben los caballeros están ahí pues muy en el centro, si se pueden hacer un poquito para atrás para que todo salga bien primo indicaciones por parte de los novios, así que ya lo sabemos, bien prepararse Lucía y Jorge porque vámonos primeramente con la presentación hay nada más que estén preparados los novios y las cámaras para grabar estos momentos tan importantes estos momentos tan emotivos, así que ya lo saben y nada más esperamos que estén preparados ahí los novios para irnos rápidamente con esto que va a ser la presentación en esta su fiesta muy bien, ahí se están analizando, se están preparando, mientras tanto pues le damos la bienvenida en esta noche a la gente que ya nos acompaña la raza que viene de los Hernández, la gente que está viciando que viene de los Hernández y toda mi gente de Villa de Ramos el saludo para ellos en esta noche compadrito, así que ya lo saben, bienvenidos y pues a lo que venimos a bailar y a divertirnos, a pasarla de lo mejor en esta noche de fiesta acompañando a los novios a los novios, felicidades, toda la familia para Lucía y para Jorge de todo corazón ahí se están analizando, tenemos algunos detallitos, lo están pues acomodando, arreglando para que todo salga bien así que ya lo saben y pues la familia Cardona López, la familia Núñez Aranda, ahí el saludo para todos ellos los familiares de toda la familia Cardona para Gustavo y Moncada que apoyaron y para Laura y Cardona que se encuentran en Ayegua, así que mandamos saludos a la Unión Americana primo, ahí está el saludote grande por parte de los novios en esta noche agradeciendo pues todo lo que hicieron y lo que apoyaron para que se llevara este gran evento, así que el saludo hasta Ayegua, la Unión Americana con la familia primito, ahí nada más nada será que estén listos, ahí esperamos la indicación del novio Jorge que nos haga una seña cuando ya esté preparado para nosotros iniciar con esto que va a ser primeramente la presentación de los novios al centro de la pista y enseguida pues su valsa, así que cuando ya esté preparado va a venir la presentación nada más que nos haga la seña Jorge en esta noche y vamos a arrancar ahí estamos esperando nada más la indicación de los novios ahí se están listando, muy bien, así que ahorita vamos a invitar también a la familia para que participen enseguida va a venir el Vance del Billete también, tenemos pues la participación de toda la familia para que se vayan listando los familiares y sean partícipes de este gran evento así que los vamos a invitar para que todos se estén listando en esta noche para bailar con los novios para bailar con Lucía y con Jorge, la pareja de recién casados, así que ahí vamos a irnos preparando y vamos a irnos listando, primo bien, ya tenemos pues a los novios en el centro de la pista, vamos a entregar, este es el Vance este es el Vance exclusivamente de los novios y mito ese momento más importante este momento tan emotivo para toda la familia Cardona López y familia López Saranta que le entregamos su Vance con todo el cariño Felicitándolos Felicitándolos todos los familiares y amigos esta noche Felicitándolos ¡Qué bonito! Este momento tan importante, primo ¡Felicidades! Y no ven las filmaciones grabando este momento tan importante, este momento tan emotivo ¡Suscríbete! 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 No las orcas defiendes Música 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 A los familiares que nos están faltando en esta noche A los familiares que faltan, pues los invitamos Música 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 Así que nos invitamos, trigo A los novios Cuando entregamos la participación de los familiares Les pedimos que se vuelvan a juntar para terminar Con tu vas del billete ¡Viva! ¡Bien! 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 Hay unos momentos tan importantes, trigo Felicitando esta noche a los novios Para... Lucia y Jorge Música Me quedó primo en esta noche, vamos a darles el aplauso fuerte Y la participación de los familiares en su vals del billete mi primo Hoy dale como hacemos en el tema nunca es suficiente primo Ahorita sale y nada más vamos a terminar con el programa Y vamos a complacer todas las peticiones que pues tenemos en esta noche Ya nos solicitaron varias canciones de grabación y de los covers Ahorita vamos a complacer primo Vamos a seguir adelante Ahora si solicitamos al centro de la pista dos sillas Por parte de los familiares, de los novios, dos sillitas Porque vamos a continuar con las tradicionales Víboritas, primeramente va a venir la víbora de las mujeres Así que vamos a invitarlas Para que todas las chicas de la familia se preparen Para participar en esto que va a ser La víbora de las mujeres en esta noche primo Así que dos sillas al centro de la pista por favor Por parte de los familiares Para que los novios se puedan subir a las sillas Así que bueno vamos a esperar que les quiten todos los billetes que les pusieron en esta noche Los billetitos que le pusieron a Luz y a Jorge En este que se acaba de terminar que fue su vals del billete primo Muy bien, así que Puedo a mi gente del barril que ya nos está acompañando Y la gente que viene de distintos lugares Bienvenidos, la raza que se vino a piciar Y nos está solicitando corridos Ahorita va a salir el San Pablo Y la mariposa Y todo lo que están pidiendo primo Ahorita sale ese corrido primo Ahorita la vamos a complacer Ahorita vamos a entregarle a toda la gente que nos está pidiendo sus corridazos primo La raza del barril ahorita le complacemos primo Nada más es que terminamos con el programa Dígame Vamos a invitar indicaciones a parte de los A los andariegos del barril primo Hay indicaciones a parte de los familiares de los novios Se pueden hacer un poquito más para atrás Y las personas que están ahí casi en la cancha Indicaciones a parte de los familiares Primo Los alas y los ortices primo Saludos A los andrax compadrito También a gente que se está reportando Saludamos con gusto Muy bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí tenemos las sillas ya Muy bien Así que vamos a invitar De igual manera a los padrinos de los novios Para que los sostengan Y los agarren Para que no se nos vayan a caer Es que te deshacen Es que te deshacen Es que te deshacen Ya está ahí de estar padrino ya listo Allá están preparadas las mujeres las damitas porque viene la participación de todas las chicas en esto que va a ser la víbora de mujeres Es lo que tenemos aquí en el programa así que vamos a prepararnos Sin que te deshacen Ahí le preguntamos a los novios tenemos las boritas verdad aquí como está en el programa Y ya se están enlistando las damitas así que parece que así las van a bailar Bueno pues vamos a nosotros a complacerle Ya las andan levantando las que están pues sentadas las que están faltando así que vamos a prepararnos porque ahora si viene esto que va a ser la víbora de las mujeres Y enseguida para que se preparen los caballeros Porque después de esto viene la participación de los caballeros para que estén listos para participar y acompañar al novio hasta patearle primo Muy bien así que todos preparados Si te quedaras hoy A mi lado para siempre Si te quedaras hoy Fuera por amor Si te quedaras hoy Te daría todas mis fuerzas Te daría lo mejor Este corazón Este corazón Si te quedaras hoy Se hallarías en mi alma Y juramento de amor Para la eternidad Ya no tengas miedo de este amor que va creciendo Que yo te ofrezco Fuimos concebidos El uno para el otro Lo nuestro es imposible de evitar Ya no tengas miedo Ya no tengas miedo de este amor que yo te ofrezco Sé que lo que siento lo sientes por igual Quédate a mi lado y que sea para siempre Mañana Te llevaré al altar Te llevaré al altar Y con todo el poder desde Zacatecas Zorro 15 Si te quedaras hoy Si te quedaras hoy A mi lado para siempre Si te quedaras hoy Fuera por amor Si te quedaras hoy Te daría todas mis fuerzas Te daría lo mejor Este corazón Este corazón Si te quedaras hoy Si te quedaras hoy Se hallarías en mi alma Un juramento de amor Para la eternidad Ya no tengas miedo de este amor que va creciendo No te quedaras Nada en este mundo nos podría separar Fuimos concebidos El uno para el otro Lo nuestro es imposible de evitar Ya no tengas miedo de este amor que yo te ofrezco Sé que lo que siento lo sientes por igual Quédate a mi lado y que sea para siempre Mañana Te llevaré al altar Mañana Te llevaré al altar Te llevaré al altar Te llevaré al altar